Otro lado. Bueno, vuelvo a pasar esta diapositiva, a explicarla, porque me parece que han quedado algunas cositas poco claras y tiene que ver mucho con las definiciones que hay de óxidos básicos, moderadamente básicos. Yo les quiero recordar que los básicos, digamos, para dejarlo tal vez más claro, es los formados con metales muy electropositivos, como los grupos alcalinos, sodio, potasio, etc. Los moderadamente básicos van a ser con metales que no son tan electropositivos como el hierro y el cobre, por ejemplo. Los anfóteros, acuérdense de los metales, el zinc y el aluminio que lo usábamos para obtener hidrógeno, sus óxidos, ahora piensen en sus óxidos, que tiene cada uno un óxido, el más importante por lo menos, y es anfótero. O sea, es anfótero, la definición de anfótero vale para el metal y vale para el óxido, o sea, va a ser el que va a reaccionar con ácidos y con bases. ¿Sí? Entonces, el óxido ácido son los muy reconocibles, como el dióxido de carbono, el dióxido de azufre, el trióxido, que se acuerdan que le agregaban agua y se obtenía el ácido. Entonces, esos que antes le llamábamos anídrido, que ya es una nomenclatura que UPAC no reconoce, eran los óxidos ácidos. Y luego, finalmente, teníamos los óxidos neutros que no reaccionan con agua y no va a dar ni base ni ácido. El monóxido de carbono, el monóxido de nitrógeno, el monóxido de nitrógeno. Entonces, la definición que apunta el libro este, donde yo consulté, es que esos óxidos, ustedes pueden reaccionar, por ejemplo, un óxido básico, que ustedes saben también, que eso no lo dije, pero lo digo ahora, cuando agregan agua puede dar lugar a hidróxido. Por ejemplo, si en lugar de formular la sal mezclando el ácido y la base, yo mezclo el óxido básico, como el óxido de potasio normal, más dióxido de carbono, que es un óxido ácido, también puedo obtener una sal. De la misma manera puedo obtener una sal. ¿Se acuerdan que yo decía? Ustedes formulan así, pero no necesariamente así se forman los compuestos. Es una forma para encontrar una fórmula correcta, nada más. Pero no quiere decir que luego, cuando yo haga la experiencia en el laboratorio, se me forman esa vía. Puede ser esa vía, puede haber otras, y puede haber otras, o puede que esa vía no sea y sean otras vías. Entonces, es simplemente para formular. Entonces, aquí yo les decía una forma, realmente esto sí puede ocurrir, y de hecho ocurre la formación de los carbonatos en la naturaleza. O sea, se mezclan los óxidos, una mezcla de óxido básico con un óxido ácido. De la misma manera como está la definición de óxido de anfótero, yo puedo poner un óxido de zinc y puedo reaccionar con un óxido básico o con un óxido ácido. Si reacciona con un óxido ácido, va a formar el famoso complejo, ¿se acuerdan? O sea, puede formar un complejo parecido al tetrahidroxoaluminato o al tetrahidroxocincato, que eso lo van a ver en hidrógeno, cuando tengamos hidrógeno, encontramos esos complejos que finalmente alrededor del, cerca del final de la materia, vemos esos compuestos que son los compuestos de coordinación. Entonces, siguiendo con las moléculas estas tan importantes como el agua y la oxigenada, aquí tenemos la estructura del EWIS de ambas, en la estructura del EWIS se destacan los cumplimientos de los octetos, el hecho que hay un enlace oxígeno-hidrógeno, dos enlaces oxígeno-hidrógeno en el agua, y en este caso también en el peroxidrógeno, solo que aquí también hay un enlace oxígeno-oxígeno. Este enlace se le llama peroxido, ¿sí? Las estructuras del EWIS, como yo les decía, nos permiten explicar el enlace, nos permite trabajar un arreglo electrónico, ubicar electrones de enlace y de no enlace, pero en este caso el análisis de la teoría de enlace de Valencia para los dos compuestos es mucho más abarcativa porque no se explica la geometría de las moléculas y también nos indica que en el caso del agua, que hibridización corresponde al átomo central. En este caso es SP3 porque tiene cuatro pares electrónicos a su alrededor, o sea, su geometría electrónica es tetraédrica, pero si analizamos la geometría molecular, es angular en el agua. Aquí el ángulo de enlace, hablando de ángulos, que es un parámetro molecular, como ya decía yo que eran las distancias de enlace y las energías de enlace, acá nos da un ángulo de 104,5, pero el ángulo tetraédrico, ustedes saben, normal, por ejemplo en el caso del metano, en el caso de los hidrocarburos, es 109,8. Acá hay un ángulo menor debido a la repulsión ejercida por los pares ubicados en los otros dos orbitales SP3, los pares de no enlace del oxígeno que repelen los pares de enlace y cierran el ángulo. Esto se ve exacerbado acá en el agua oxigenada porque acá tenemos dos átomos de oxígeno unidos y en total cuatro pares de electrónicos de no enlace. Y para minimizar la repulsión, el agua oxigenada se ubica como en una geometría diédrica, o sea, se despliega en dos planos. Y en el lomo, como si fuera un libro, y en el lomo de ese libro se ubica el enlace oxígeno-oxígeno. Ustedes ven aquí que los ángulos de enlace son 97 grados, aún mucho más alejado que este de la hibridización tetraédrica. O sea, que acá también podríamos plantear el enlace de acuerdo a la teoría de enlace de Valencia, solapando orbitales, considerando los orbitales P, porque el ángulo de enlace se acerca más al ángulo de enlace que tienen los orbitales P entre sí. Se puede plantear también hibridizado, y considerando la diferencia notable que va a tener el ángulo real con el ángulo tetraédrico. Bien, entonces, también fíjense que los hidrógenos se ubican en los dos planos, ¿no? Bueno, vamos a dedicarnos ahora al agua oxigenada, le vamos a analizar propiedades físicas, sus propiedades químicas, o sea, fundamentalmente las óxidos reductoras que son relevantes, también tiene otras propiedades, ¿no? Pero del punto de vista de que ácido base, pero fundamentalmente las óxidos reductoras son muy relevantes, y son las que ensayamos en el laboratorio. Bien, también vamos a trabajar qué ocurre con el agua oxigenada, pues nosotros siempre la manipulamos y siempre se manipula. Ustedes van a ver en la peluquería, cuando utilizan el agua oxigenada, en medicina, cuando se utiliza el agua oxigenada para desinfectar heridas, se utilizan soluciones acuosas. Entonces, esa solución acuosa, su concentración se puede expresar de varias maneras, como porcentaje más en masa, porcentaje más en volumen, porcentaje gramos por litro, molaridad, normalidad, y también volúmenes de oxígeno. ¿Por qué vamos a expresar eso? Vamos a ver. Expresamos en volúmenes de oxígeno, porque como lo dijimos ya en la obtención de oxígeno, el agua oxígena tiende a descomponerse rápidamente y a darnos oxígeno. O sea, que es una fuente de oxígeno. Podemos utilizar esta ecuación, esta reacción, en el laboratorio para obtener oxígeno, por ejemplo. Ven que es una reacción exotérmica, porque tiene una variación de entalpía menor que cero, y también que es espontánea, que tiene una variación de energía menor que cero. Está muy favorecida la descomposición de la oxigenada, y en base a eso nosotros vamos a expresar esa nueva concentración en volúmenes de oxígeno. Otro detalle importante, al tener dos enlaces oxígeno-hidrógeno, que son muy polares, vamos a tener doble puente hidrógeno, con lo cual nos encontramos en un líquido muy viscoso, muy soluble en agua y con un alto punto de ebullición, un altísimo punto de ebullición por el doble puente hidrógeno. Bien. Acá podemos describir el componente, el comportamiento, por ejemplo. En el primero, en mi reacción, porque, a ver, para empezar, puede actuar como oxidante y reductor en medio ácido como en medio básico. Por eso acá lo estamos planteando en medio ácido. Aquí, aquí el agua oxigenada actúa como, se reduce y actúa como oxidante. Por ejemplo, oxida el yoduro a yodo. Por ejemplo, oxida el sulfuro de plomo a sulfato de plomo. Las soluciones ferrosas a férricas. O bien puede también, en este caso está planteada la enmiroacción como reducción, pero si la invertimos, no va a dar que el agua oxigenada también puede oxidarse y actuar como reductor. ¿En qué casos? Cuando está al frente de oxidantes muy fuertes como el permanganato o como el óxido de plata, que son oxidantes fortísimos, entonces el agua oxigenada se oxida y actúa como reductor. Aquí está la enmiroacción que la pueden invertir. Acuérdense de todas estas reacciones porque caracterizan el comportamiento químico del agua oxigenada y son las que justamente ensayamos mucho en el laboratorio. Y no solo eso, sino que también las aplicaciones del agua oxigenada y van a estar relacionadas con todo este comportamiento. Vamos a ver que las soluciones acuosas o agua oxigenada que se utilizan mucho en el laboratorio, se utilizan mucho porque es un agente, puede actuar como agente oxidante, ya vimos. Entonces su concentración se puede expresar en molaridad, normalidad y también en volúmenes de oxígeno, que es lo que acabo de decir. Cuando expresamos la concentración de la solución acuosa de peroxido de hidrógeno en volúmenes de oxígeno, utilizamos esta reacción de la que vimos recién de descomposición. Y significa que aquí hay una definición general que es que los volúmenes de oxígeno o litros de oxígeno también desprendidos en condiciones normales de presión y temperatura, o sea, temperatura de 273 Kelvin y una atmósfera de presión, en esas condiciones, o litros, mejor dicho, de oxígeno desprendido, en esta ecuación, en esas condiciones, por cada litro de agua, de solución de agua oxigenada. Entonces, tengo 20 volúmenes de agua oxigenada, implican que por cada litro de solución de esta sustancia, se obtienen 20 litros de oxígeno en condiciones normales de presión y temperatura. Vamos a los cálculos. Acá tengo un ejemplo de cálculo, en los cuales vemos el cálculo de la concentración de una solución acuosa de peroxido de hidrógeno. Y datos, partimos de la solución al 20% masa sobre volumen, con esta densidad. Entonces, podemos calcular el porcentaje de masa en masa, utilizando la densidad, sabiendo que 20 gramos están en 100 mililitros, aplicamos este factor de conversión, por cada mililitro tengo esta masa de solución, y en 100 gramos cuánto tengo, puedo obtener el porcentaje de masa en masa. También puedo expresar en gramos por litro, como yo sé que tengo 20 gramos cada 100 mililitros, en mil mililitros que están en un litro, puedo obtener la expresión de la concentración en gramos por litro. Si lo quiero expresar en molaridad, es lo mismo que gramos con litro, solamente que le incorporo otro factor más a las conversiones. Lo multiplico por un mol, porque yo sé que un mol, el peso molecular de la oxígena es 34, entonces por un mol es 34 gramos. Si yo opero matemáticamente todo esto, me da la molaridad. Ahora, ¿cómo obtengo los volúmenes de oxígeno? Vuelvo, como les dije recién, utilizo la ecuación de descomposición de la oxigenada, y planteo las relaciones tequiométricas. Yo sé que por cada dos moles por litro de solución, se desprende un mol de oxígeno, que en condiciones normales, es 22,4 litros de oxígeno. Entonces, si yo tengo de acá que la molaridad de esta solución es 5,88 mol por litro o molaridad, ya de acá puedo, aplicando una regla de tres simple directa, puedo obtener los volúmenes de oxígeno de esta solución. Ya la expreso en volúmenes de oxígeno. También puedo expresar en normalidad. Para eso, me refiero a su comportamiento óxido reductor. En este caso, sé que puede actuar como oxidante, reduciéndose y como reductor oxidándose. En este caso, como la normalidad está expresada en función de la reacción de óxido reducción, sé que el peso equivalente va a ser igual al peso molecular dividido 2. ¿Por qué? Porque tanto en la reducción como en la oxidación, hay dos electrones involucrados. Entonces, por cada mol de agua oxigenada o peroxido de hidrógeno, se ganan o pierden dos electrones o dos equivalentes. Sabiendo el peso equivalente y sabiendo que la normalidad es igual a la molaridad por el número de equivalentes, eso lo pueden ustedes deducir perfectamente, yo tengo, teniendo la molaridad, multiplicando por el número equivalente, que son dos, porque son dos electrones transferidos, tengo la normalidad. Bien. El peróxido de hidrógeno vamos a ver cómo lo obtenemos en el laboratorio. Yo siempre insisto que ustedes tienen que tener fundamento de cada una de las acciones que hacen en el laboratorio, si no es cocina, es mezclar, es calentar, es separar, es filtrar. No. La obtención es muy simple, pero tiene un fundamento. Yo parto del peróxido de hidrógeno, de bario, del peróxido de bario, que era uno del, ¿se acuerdan cuando clasificamos los óxidos de acuerdo al número de oxidación? Podía ser menos dos si era óxido normal, si era menos uno, era peróxido, y si era menos un medio, era superóxido, en este caso un peróxido. Y va a ser un óxido de un metal alcalino, alcalino terrio, en este caso va a ser muy básico. Si yo le agrego una solución concentrada de ácido sulfúrico, fíjense, voy a agregar primero agua, perdón, el ácido sulfúrico está diluido, lo vamos a diluir, y lo mezclamos con el peróxido de bario sólido. Como el ácido sulfúrico, generalmente cuando tiene contacto con el agua, da una reacción exotérmica, y mucho más cuando se combina con el peróxido de hidrógeno, entonces nos va a dar el sulfato de bario y el agua oxigenada. Ustedes cuando observen el recipiente, esto generalmente se hace en un Erlenmeyer, cuando ocurre esto en un Erlenmeyer, Erlenmeyer, que es un recipiente de boca angosta, ustedes van a encontrar una suspensión blanca. El sulfato de bario no es soluble, así que es necesario filtrarlo para separarlo. Y además, como el ácido sulfúrico en el medio acuoso tiende a, como tiene tanta afinidad por el agua, tiende a liberar calor, entonces cuando ocurre eso, el calor enseguida me descompone el agua oxigenada. Entonces, para evitar que el calor del agua, de la mezcla de sulfúrico en medio acuoso, y la misma reacción, porque la reacción es exotérmica, o sea, al reaccionar va a ser, esta reacción va a ser exotérmica. Ya mezclar con agua el ácido sulfúrico implica que haya también una liberación de calor. Entonces, para evitar que la liberación del calor de esta reacción exotérmica me descomponga el agua oxigenada, yo lo que hago en frío, agua en frío, ahora para poder separar lo que obtuve, porque ahora lo tengo todo mezclado, tengo una suspensión blanca en la media, para poder separar lo que obtuve, lo que hago es filtrar. Fíjense una filtración simple, una filtración por gravedad, fíjense acá le puse qué es lo que pasa con el agua oxigenada a medida que aumenta la temperatura, ¿no? Perdón, en, no, sí, a medida que es la temperatura de almacenamiento, si yo la coloco, el agua oxigenada se descompone enseguida, el agua oxigenada a medida que aumenta la temperatura de almacenaje, se empieza a descomponer, si la mantengo a 30 grados, 1% se descompone por año, si a 66 grados, 1% cada, por semana se descompone, a 100 grados, si la mantengo a 100 grados, 2% por día, y en el caso a los 140 grados, ya la descomposición es inmediata, entonces cuando yo la, compro el agua oxigenada, como se me descompone rápidamente por el calor, tengo que, cada tanto, cuando la voy a usar, la tengo que valorar, para determinar cuál es la concentración real, porque siempre va descomponiéndose, por eso esta reacción exotérmica, me obliga a trabajar, con hielo, y luego a separar, por filtración, y que me quede el agua oxigenada, en el líquido desfiltrado, y en el filtro, me queda todo el sólido, que es sulfato de barrio, finalmente, que cuando la obtengo, el agua oxigenada, la reconozco, aprovechando, su propia óxido reductor, o sea, tomo, una gota de agua oxigenada, y la hago reaccionar, con una solución de permanganato de potasio, en medio ácido, el medio ácido, es medio sulfúrico, diluido, por supuesto, y también la hago reaccionar, con yoduro de potasio, en medio ácido, para observar, el comportamiento oxidante, bien, ahora veamos el método, la obtención industrial, de agua oxigenada, el principio, es una electrólisis, una solución, el sulfato ácido de amón, con la posterior hidrólisis, el producto del ánodo, que es el anión persulfato, en realidad, aquí tendría que haber puesto, peroxidisulfato, el peroxidisulfato, ustedes ya lo han visto, en la electrólisis, cuando explicábamos, la electrólisis, del ácido sulfúrico, de la solución, de ácido sulfúrico, aparecía este anión, este es peroxidisulfato, si lo pueden corregir, corriganlo, y finalmente, se forma peroxidro, peroxidro, vamos a ver, la electrólisis, una oxidación, electrolita, electrolítica, de una solución, de sulfato ácido, o bisulfato de amón, una solución ácida, la solución es ácida, entonces, acá tenemos las dos, en mis reacciones, que ocurre, lo que ocurre aquí, es que yo le voy a aplicar, un voltaje, muy elevado, y va a tener, una alta densidad, de corriente, siempre corriente continua, para la electrólisis, para evitar el cambio, de polaridad, de los polos, y acá tengo, la reacción, de oxidación, del sulfato ácido, a anión, peroxidisulfato, ¿sí? Entonces, cuando ocurre eso, se forma este anión, en el cátodo, se va a, a reducir, el protón, porque la solución, es ácida, entonces, se va a reducir, el protón, a hidrógeno, entonces, en el cátodo, va a tener hidrógeno, este anión, peroxidisulfato, en solución acuosa, no es estable, y tiende, a hidrolizar, a reaccionar, con el agua, y a descomponerse, y a darnos, como producto principal, agua, oxigenado, peroxidro, esta reacción, yo le pongo global, porque sigue etapas, en muchas bibliografías, hay etapas, yo prefiero, darle la reacción global, para que directamente, la manejen, la reacción global, y no tenga que aprender, dos reacciones, en dos etapas, que esta es la más importante, es la que me interesa a mí, ¿sí? Y bueno, en este caso, tengo, tengo una, una diferencia acá, eh, bien, ahí se forma, el agua oxigenada, eh, para purificarla, esta es la, esta es la obtención, luego la, hidrólisis, la obtención de peroxidro y sulfato, la hidrólisis, finalmente, la destilación, para separar, y purificar, el agua oxigenada, acuérdense, que como el agua oxigenada, se descompone con el calor, la destilación, se hace, generalmente, a presión reducida, a menor presión, menor punto de ebullición, bien, vamos a lo, a las aplicaciones, como es un oxidante, como todos los oxidantes, como el hipoclorito, el sodio, puede utilizarse, como agente blanqueador, de maderas, materiales, textiles, papeles, aceites y grasas, y en de entonces, a ejercer, un aspecto blanqueador, también se lo utiliza, en peluquería, para aclarar el pelo, es precursor, de detergentes, como el peroxoborato, de sodio, y otros productos, de limpieza, en el medio, nosotros conocemos, una empresa, que produce, un detergente, a base de peroxoborato, que no le voy a decir, el nombre comercial, porque yo no vendo detergente, pero ahí se puede ver, un derivado, del agua oxigenada, es precursor, de productos peroxídicos, peroxidos, de calquilo, ácidos peroxiacéticos, que actúan como agentes, descontaminantes del agua, fíjense, la acción, de estos agentes peroxídicos, siempre también, va a ser una acción oxidante, y esa acción oxidante, como también la vamos a ver, en la potabilización del agua, nos ayuda a purificar, a desinfectar, a ejercer efectos, descontaminantes, o desinfectantes, y es desinfectante de herida, ¿cómo se desinfecta la herida? ¿ustedes han visto la reacción de descomposición del agua oxigenada? Bueno, esto es lo que se produce, cuando yo agrego agua oxigenada sobre una herida, activa una enzima, que está presente en la sangre, que se llama catalasa, y la catalasa, ayuda a esa reacción de descomposición, cuando se libera el oxígeno, el oxígeno actúa como agente desinfectante, desinfectante. Entonces, también se lo utiliza para, controlar las hemorragias, para favorecer la coagulación de la sangre, también actúa en ese, en ese punto. Bien, acá hay algunos datos, de una planta de obtención, de una planta de obtención, industrial de obtención de agua oxigenada, nos habla de lo, de lo, que, en el rendimiento, consumo del proceso, en base a 100 kilogramos de peróxido de hidrógeno, coproducido. Y aquí yo les decía, que la electrólisis esa, ocurre a alto voltaje, y alto amperaje. Ustedes se acuerdan, que cuando nosotros planteamos, la electrólisis del ácido sulfúrico, la electrólisis del ácido sulfúrico, ocurría con una, puede ocurrir con una pila de 9 voltios, de 12 voltios, en ese voltaje, no llega a oxidarse el sulfato, a anión, peroxido y sulfato. No llegamos. Entonces, en este caso, al aplicarle una alta densidad, de corriente, podemos, eh, obtener la oxidación de sulfato, peroxido y sulfato, y después descomponer, el peroxido y sulfato, y darnos agua oxigenada. ¿Sí? Eh, siempre los procesos electrónicos, son procesos que requieren, gran consumo de electricidad, de kilovat, por eso generalmente, se ponen en marcha, cuando hay, eh, políticas de, 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 impulso industrial, entonces, hay un kilovat industrial, y un kilovat doméstico, y bueno, un kilovat industrial, tiene un valor que favorece, todos estos desarrollos, ¿no? Bien, el agua, vamos al agua, el agua ya hemos, la hemos visto, cuando trabajamos hidruros, los hidruros del grupo 6, eh, que este hidruro, se, 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 se marcaba a su alto punto de ebullición, por la formación de puentes, y por lo tanto, al formar puentes, tenía puntos de ebullición elevado, a pesar, de formar un hidruro, con el elemento más liviano, de la, del grupo, que era el oxígeno, los otros hidruros, tenía mayor peso molecular, y sin embargo, no alcanzaban puntos de ebullición, tan altos, el tema está, en las uniones, puentes hidrógeno, que acá están, representada, con líneas de puntos, yo se las representé, le hice un dibujito a mano, en el, creo que en el, en la, diapositiva, en los videos de hidrógeno, bueno, esto tiene consecuencias, además, del punto de ebullición alto, estos líquidos, se los considera, líquidos asociados, y el agua, en particular, tiene, eh, una característica, que no tienen todas, las sustancias, es que es un compuesto, que se encuentra, en la naturaleza, en los tres estados, de agregación, en la naturaleza, lo podemos encontrar, en los tres estados, es fundamental, eh, para la vida, el, es un medio, nosotros tenemos, los seres vivos, un gran porcentaje, de, eh, parte acosa, eh, es el famoso, disolvente universal, generalmente, disuelve, las sustancias iónicas, mediante, disuelve, las sustancias, las moléculas polares, las sustancias iónicas, debido a un mecanismo, de solvatación, que ya lo vamos a ver, cuando veamos, equilibrio de precipitación, esto explica, que el agua natural, eh, por ejemplo, contenga minerales, o sea, que los minerales, se disuelven rápidamente, en el agua, por eso, en la naturaleza, siempre encontramos, el agua con minerales, ¿sí? El agua potable, también tiene, un cierto contenido de minerales, es necesario, por cuestiones de salud, consumir agua, con una determinada cantidad, de minerales, es importante, y esos minerales, están presentes, porque se disuelven fácilmente, generalmente, los minerales son iónicos, entonces, se disocian en agua, en forma iónica, y cada ión es rodeado, por moléculas de agua, la molécula de agua, como es polar, se orienta, entonces, cuando tiene que rodear, al ión positivo, se orienta, con su parte, con la densidad positiva, o sea, los oxígenos, del ión positivo, cuando tiene que rodear, un ión negativo, se orienta, con los hidrógenos, en dirección, al ión negativo, y ese mecanismo, de solvatación, es clave, porque no solamente, nos explica, la solubilidad, la, la, la interacción, una interacción, que es la interacción, guion dipolo, que tiene muchísima importancia, en las uniones intermoleculares, sino que nos explica, los mecanismos, de solvatación, y además, la solubilidad, y también, nos, tiene una energía asociada, una energía de hidratación, que tiene mucha importancia, desde el punto de vista termodinámico, el caso del agua de mar, es un caso particular, en que, tiene muchas sales disueltas, una cantidad apreciable, aquí hay algunas, proporciones, expresadas en porcentaje en peso, bien, vemos el agua, aquí está el análisis, de acuerdo a la teoría del enlace de Valencia, la hibridización SP3, está desarrollada acá, tiene una estructura cristalina, en estado sólido, y resulta que ese estado sólido, tiene la particularidad, de poseer menor densidad, que en el estado líquido, y cómo se explica eso, se explica en cuanto, que la densidad del agua, por ejemplo, es máxima a un gramo, es un gramo por centímetro público, a cuatro grados centígrados, y la densidad del hielo, es 0,92 gramos por centímetro cúbico, cómo es que se produce esa disminución, lo que ocurre, es que en el estado sólido, los puentes hidrógenos continúan, son aún más intensos, el puente hidrógeno, que acá se puede ver mejor, el puente hidrógeno, es mucho más intenso, en estado sólido, que en estado líquido, y forman estructuras, de este tipo hexagonal, en estado sólido, porque en el estado sólido, como dijimos, es cristalino, o sea que, se caracteriza por un orden, y una regularidad notable, ustedes si se acuerdan, por ahí, se lo ven, ahora que tienen tanto acceso, a la parte audiovisual, los cristales de hielo, que son hexágonos perfectos, bueno, esos hexágonos perfectos, tienen una particularidad, tienen huecos, tienen muchos espacios, muchos espacios, digamos, muchos huecos, muchos intersticios, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando pasa del líquido a sólido, aumenta mucho, el volumen, por eso es que, si nosotros dejamos, una botella de vidrio, con agua en el congelador, cuando el agua se congela, al aumentar el volumen, va a producir, la ruptura, de las paredes, de la botella de vidrio, entonces, eso es porque, tiene mayor volumen, y el mayor volumen, es cuando forma, toda esta estructura, hexagonal con los huecos, entonces, eso hace que, la masa es igual, del líquido al sólido, pero, la densidad varía, disminuye, disminuye, por la formación, de todos esos huecos, en la estructura cristalina, esto hace que el hielo, flote en el agua, yo les sugiero, que hagan una, una deducción, ustedes saben, que la densidad, es igual a masa, sobre volumen, ¿no es cierto? Entonces, el volumen, es masa sobre densidad, la masa, es la misma, y al disminuir la densidad, crece el volumen, bien, vamos a ver el caso, de la potabilidad, de la potabilización, de agua, les voy a nombrar, antes de cortar el video, cuáles son las partes, más importantes, el consumo de agua potable, es muy importante, para evitar, la, la difusión de enfermedades, de origen hídrico, entonces, generalmente, en las grandes ciudades, en ciudades, por lo menos, de alrededor de, 50 mil habitantes, más o menos, hay plantas, de potabilización, en, en comunidades más pequeñas, no las hay, porque, generalmente, es una gran inversión, de todas maneras, es muy importante, para mantener la salud pública, potabilizar el agua, porque el agua, cuando, de donde se la toma, donde, donde está el punto de captación, que puede ser, de pozo, subterránea, o bien puede ser, superficial, de ríos, de, de algún cuerpo de agua, que esté, cercano a la ciudad, se va haciendo la captación, generalmente, esa, el agua, además de, 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 de disueltas, que vimos, también puede tener organismos, patógenos, bacterias, que van a provocar enfermedades, había enfermedades hídricas, muy conocidas, antes de que se generalizaran, estos procesos de potabilización, y por lo tanto, se construyeron las plantas, para contener, todas las, todas las instalaciones, necesarias, para un proceso, de este tipo. Diciéndolo rápidamente, tenemos la captación, que ya lo nombré, primer filtrado de arena y grava para eliminar el particulado grueso, o sea que el agua va a traer partículas más grandes, más pequeñas, el primer particulado grueso eliminamos con filtros de arena. Luego lo que se hace es agregarle sulfato de aluminio, sobre esto vamos a volver cuando estemos en el grupo 3, porque el sulfato de aluminio, fíjense, se le ajusta un pH a 8, o sea pH básico, esto favorece la sedimentación de partículas muy pequeñitas, o sea, lo que no se ha podido eliminar en el filtrado con los filtros de arena y grava, se van a lograr sedimentar en la etapa del agregado del sulfato de aluminio. Como anticipo, les voy diciendo que el sulfato de aluminio a pH 8 va a precipitar como hidróxido de aluminio, que es un precipitado de origen gelatinoso, es un gel, este precipitado tiene unas características particulares, es de muy pequeña partícula y de mucha superficie y ayuda a la sedimentación de todo el particulado fino que arrastra el agua, permite sedimentar esto en tanques de sedimentación y luego proceder a, aquí tenemos la decantación, y proceder a un segundo filtrado para eliminar toda esta parte sedimentada. Finalmente, la parte de desinfección, que es el agregado de cloración en medio alcalino, o sea, se agrega cloro, gas cloro, para oxidar los restos de materia orgánica. Las bacterias, las bacterias van a tener, obviamente como todo organismo vivo, un metabolismo, o sea, van a alimentarse, van a eliminar desechos, o sea, van a tener todo el proceso de la vida, y lo que ocurre aquí con el agregado del cloro en medio acuoso, vamos a ver que en medio acuoso el cloro, acá no lo tengo, no tengo pizarrón, ya se los voy a poner en la próxima diapositiva, el cloro en agua le va a producir cloruro e hipoclorito en una reacción de dismutación. El hipoclorito va a ser el agente oxidante, así como el agua era agente oxidante y agente blanqueador, bueno, ahora vamos también a aprovechar las propiedades oxidantes, el hipoclorito, que en medio también alcalino, acuérdense que el pH del agua está ajustado a 8, lo que hace es oxidar los compuestos orgánicos que están presentes en las bacterias, por ejemplo, puede oxidar algún metabolito de la bacteria, o alguna sustancia que esté relacionada con la bacteria, un alimento, algo que esté relacionado con el mantenimiento de vida de la bacteria, lo que hace el hipoclorito es oxidar todos esos compuestos orgánicos y convertirlo en sustancias que son menos nocivas, que no producen el mismo efecto. Entonces, de esa manera, no solamente eso, sino que al ir oxidando todas estas sustancias orgánicas que están relacionadas con la proliferación de la bacteria, las destruimos y ese es el proceso de desinfección. ¡Gracias!